Con 20 años de transmisión, Televida llega al adultez todavía más cerca de los dominicanos. Ahora más que nunca, cumple con la misión de proveer a la familia de recursos para ser escuela de valores a través de la producción y difusión de contenidos audiovisuales. Con una programación clasificación A para toda la familia, las 24 horas del día, contribuye a desarrollar una sociedad dominicana que pueda custodiar la dignidad humana. Quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mondanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Además del trabajo social y educativo, Televida también sale al encuentro de la sociedad, en actividades multitudinarias donde promueven los buenos valores, defiende la vida y propone soluciones. Valores, contenido sano, formación, cercanía al pueblo dominicano. Por Televida, el canal católico de la familia.